¿Qué es la admisión del amparo en sí? La admisión del amparo en sí significa, desde la perspectiva del proceso, el que podemos continuar esperando que los derechos a la verdad, a la justicia, a la reposición integral se hagan valer. Por tanto, el amparo va dirigido a que la Fiscalía investigue, elabore este requerimiento y judicialice el caso. Ya la otra parte del proceso sería la de ya en el tribunal. Donde debería hacerse lo que no se hizo bien anteriormente. La admisión del amparo es el camino hacia el reconocimiento de la injusticia que se cometió con el poeta Roque Dalton. Y hace salir de quienes tienen las manos manchadas de sangre, las mentiras, señalamientos infundados en función de pretender defenderse. Yo creo que cualquiera que no tuviera ninguna responsabilidad en un crimen, sería el primero en decir, investigue. ¿Por qué? Porque esa es la forma de decir, bueno, ya ha quedado la verdad judicial establecida y se ha demostrado que yo no soy, pero con una buena investigación. En nuestros argumentos nos basamos en el estatuto de Roma, donde están testificados los crímenes de lesa humanidad o delitos contra la humanidad. Y estos tienen que ver con ataques a una población no combatiente, civil, no combatiente, que de manera generalizada o sistemática. Nosotros nos basamos en lo sistemático del ataque contra la población civil o desarmada. Nosotros, en las declaraciones del señor Jorge Meléndez, que daba a otro medio, él mismo acepta que al que era considerado traidor o espía, lo mataban. Entonces, admite, tácitamente, el argumento que nosotros estamos planteando para sostener que es un crimen contra la humanidad. Creo que es importante señalar esto porque las mismas declaraciones del señor Meléndez terminan reconociendo que estos delitos se cometían. Por eso, los crímenes de lesa humanidad, o también llamados delitos contra la humanidad, no prescriben. Eso es algo que debe reconocerse y por lo que también se van a juzgar, o se están investigando. Y también ya se están juzgando delitos como, por ejemplo, la masacre del Mozote. La masacre del Mozote ocurrió en 1981. Ya pasaron, ¿qué? Casi 30, no, sí, 81, 91, 2001, sí, más de 30 años. Y se está juzgando. El asesinato de Monseñor Romero también se está juzgando. O sea, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es demostrar con argumentos, con una argumentación sólida, que sí es un crimen contra la humanidad. Pues yo espero que la sala del Constitucional, que se integre a partir de la próxima semana, no la esperaría yo, porque los magistrados actores terminan el domingo, haga su papel, su trabajo, a partir de un piso bastante alto que le deja a la sala, esta sala. Yo creo que siempre hay una parte que no queda contenta, ¿verdad? Cuando hay un litigio, pero, y resuelve el tribunal, en este caso el Tribunal Constitucional. Pero si se hace, considerando las argumentaciones que se presentan, y apegado a la Constitución que también le otorga a las víctimas el derecho a la verdad y a la justicia, yo creo que esperaría que la sala que entre, cumpla con su trabajo tal como lo hizo esta otra, que tuvo errores, tuvo errores, ¿verdad? Todo eso, todo el mundo lo reconoce, hasta ellos mismos. Pero lo han hecho teniendo como criterio fundamental la Constitución y la sociedad salvadoreña. Es un paso más, creo yo, ¿verdad? Yo creo que la familia Roque Dalton, de Roque Dalton, debería buscar las formas de cómo, a través de la cultura, ¿verdad?, del legado de su padre, que la gente entienda cómo la impunidad le afecta a su vida cotidiana, ¿verdad? Cuando... La impunidad es la base de la sangre que se está derramando actualmente en el país. También es la base del hambre que está aguantando mucha gente en la sociedad. A eso me refiero al derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a la educación, etcétera, etcétera. O sea, si se roban los dineros y la corrupción, se permite la corrupción, se deja en la impunidad la corrupción o se deja en la impunidad los crímenes cometidos, ¿verdad?, en el pasado, se está abriendo las puertas para que se cometan otros crímenes. En el escenario de que la demanda de amparo, la sentencia de amparo, fuera a favor de la familia Danton, entonces ya procedería, ¿verdad?, ir a juicio y ahí presentar las pruebas de cargo contra los responsables. Una de las principales pruebas de cargo es la declaración de Joaquín Villalobos que dio por un periódico mexicano hace ya varios años, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos confesión de parte, ¿verdad?, Joaquín Villalobos señala a quienes dieron la orden, ¿verdad?, y eso trata de desmentir el señor Meléndez, pero ahí están las declaraciones.